Chovies con más noticias. Les cuento que el polémico video de Lady Gaga llamado Judas fue estrenado hace pocos días y ya alcanza una cifra estratosférica para algunos, pues ha superado los 10 millones y medio de visitas en pocos días. Muchos son los que comentan que seguir a ese ritmo podría superar todos los récords en YouTube. Y es que sus Little Monsters, como ella misma los llama, han recibido el video de una forma mágica y lo han difundido a más no poder en las distintas redes sociales, lo cual afirma que han actuado pues al llamado de su reina, quien hace unos días se los pedí en Twitter que le dieran promoción, como si lo necesitara Lady Gaga. Vámonos una vez más con Susan Stipsiano. Susan, primeramente dime si viste el video y qué te pareció. Candela, definitivamente esta mujer es una mogul, es una genio y definitivamente por eso en tan poco tiempo se ha convertido en todo un icono de la música. ¿Cuál consideras tú será entonces la reacción de la Iglesia Católica, ahora que lo ven completo, que ha salido a relucir el video? ¿Más protestas? Yo creo que sí, definitivamente. Si antes del video estaban ya conversando de él, dos, este video es la primera vez, te quiero mencionar Mariela, que varias cadenas de televisión americanas estuvieron peleando por la primicia de este video musical. Y no es cualquier video, como sabes, dura más de siete minutos este video. Casi que un documental de Lady Gaga, ¿no? Y fíjate que se filtró antes de tiempo, por eso se adelantó su estreno. Eso es algo que pasa con frecuencia en los artistas muy populares como Lady Gaga. ¿Qué reacción crees tú que tomó ella? ¿Estará acostumbrada o se habrá molestado? Yo creo que está acostumbrada y creo que fue parte de la estrategia. A veces se sueltan unas cositas y unos pedacitos para hacer que sus pequeños monstruicos, como tú dijiste, se calienten y usar a los mismos fans para crear más buzz y más ruido acerca del artista. Esta mujer sabe muy bien lo que está haciendo y es increíble. El video es súper controversial como lo estamos viendo en estos momentos. Y vamos a seguir hablando de ella por mucho tiempo. Ella es fanática número uno de Madonna y está obviamente muy similar, como llevando su carrera muy similar, digámoslo así. Por no decir que la esté imitando. ¿Valió la pena tanta controversia para que hoy, como publicista que eres, hoy todo el mundo lo vea, todo el mundo hable de este video y esté corriendo no solamente a través de las redes sociales, sino en todas partes? Por supuesto. Este es apenas el segundo sencillo del disco de ella. O sea que esto va a ser un gran push y va a ser como una pequeña restart a todo lo que está pasando con ella. Y seguro vamos a saber, la radio inmediatamente sube en rotación el tema. O sea que va a haber Lady Gaga para mucho, para sus monstruitos. Ahora que va a estar más ocupada, que ha salido este tema, que le está dando con fuerza este nuevo disco, esperemos que no se olvide de esos monstruitos, de su Little Monster, para ayudarlos y apoyar sus carreras, como hizo con la chica María Orejón. Muy jovencita, la llevó al escenario. Que tenga el tiempo de mirar esos talentos, ¿verdad? Que tienen tanta voz, pero que necesita gente como ella, que las impulsen. Totalmente. Ella definitivamente es una mujer muy inteligente y estamos viendo que manipula muy bien y coge esos momentos muy especiales y los usa para ganar todavía más fans y más noticias. Eso es lo que ella siempre quiere. Además que está consciente de que cuando damos recibimos. Y eso es lo que pasa con Lady Gaga, está recibiendo de todo lo que le ha dado a su público. Gracias Susan por habernos acompañado el día de hoy en Showbiz. Gracias. Gracias.